Música Bardas caídas y cuartos derrumbados padecieron los vecinos del barrio de San Miguel, en el municipio Tetela del Volcán en Morelos, luego del sismo del pasado 19 de septiembre, donde junto a brigadas de voluntarios retiran los escombros con el fin de regresar poco a poco a la normalidad. Estamos siendo equipo, hoy estuvimos ahí con aquel señor, nos pasamos aquí con el vecino de allá, hoy terminamos acá y vamos a ir para allá, pero dicen que ya decidieron que mejor esta mañana le seguimos. No, pues fue un terror muy feo, sí, nomás de repente empezó y todos corrían, se caían, la gente que corría se caía. ¿Estando en la calle? Ajá, en la calle, sí. A lo largo del pueblo se colocaron cartulinas de agradecimiento para todas las personas que llegan hasta el sitio en apoyo a la población. Se les agradece bastante, mil gracias porque estamos recibiendo apoyo, despensas, agua, todo y pues la verdad sí se les agradece muchísimo. Ya tenemos, aunque sea algo para unos días, ya lo tenemos aquí. Casi no hubo muertos, más que dos, ajá, más que dos, pero no. Es lo bueno, no más por las casitas, pero ya, todos los muertos ahorita que se paren y ya, aunque sea con calma. En pueblos aledaños como Hueyapan y San Antonio Alpanocán, Puebla, diversas viviendas también sufrieron afectaciones, pero la ayuda humana y material también está fluyendo. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.